En la noche de luna y clave, que hay montas de pilar real, se rompó como el río, entre suspiros, una canción de Niva, que le canta María, al querer de Guantálogo. María es la alegría, es la amonía que te gozó. En la noche de luna, verde y calor, y entre palmas y pandangos, le fue reitando, le trajo el corazón. Y en las playas de Isla se perderon los dos, donde rompe las olas, besó su boca y se trabó. Ay, María la portuguesa, desde que hay montas de paro, si hubiese fado en las tabernas, donde se bebiño amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados, por el amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque no faltan tus ojos, fado, porque no faltan su boca, fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue con la sombra. Dicen que voy, yo te quiero, tu marinero, razón de su padecer. Inhumano, señor, los pocos, de potrabando, al lagos de los que se fue. Y en las sombras del río, un disparo sonó, y de aquel suprimiento, nació el lamento, de esta canción. Ay, María la portuguesa, desde hay monta, hasta el faro, si hubiese fado, por las tabernas, donde se canta y amargo, porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados, por el amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Amén. Chau, por ti. Fado, porque se fue por el río, fado, porque se fue por la sombra, María la portuguesa. No, 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 no.